¿Qué pasa con el cajero? De las vecinas del lugar nos comentan que todos los días está igual y que viene. Platíquenos desde atrás. Así es, lamentablemente, pues no, la autoridad casi no pasa por acá. Nosotros tratamos de mantener limpio porque pues funciona. Funciona ahora sí que viene la gente y a veces hasta hacen pipí. Los perros se meten a dormir allí. Y hemos limpiado, pero aún así siempre está sucio. ¿Por qué? Porque gente que anda tomando, gente que se droga. No, no hace nada. Es un refugio, un refugio de, perdón por la palabra, de personas inconscientes que no saben. Y aquí lo utilizan para refugiarse. Y este cajero sirve. Aunque usted no lo crea, este es un cajero funcional que muchos usuarios lo utilizan. Pero es un auténtico muladar. Ustedes lo pueden ver, está muy cerquita del crucero, a una cuadra. Es un cajero de City Banamex. Y ojalá, y ojalá las autoridades sanitarias se dieran una vuelta por este lugar. Y vean este cochinero en que se encuentra este cajero automático. ¿No, Tony? Sí, definitivamente es una pena que estemos en Cancún en un... Es una situación de contingencia sanitaria. Es una situación de contingencia y se encuentre en esta situación. Que ni siquiera el personal de este banco, seguramente ni sabe que lo tiene instalado aquí. Y no ha venido a darle ni una manita de gato, una limpiadita, a ver cómo funciona, si tiene dinero, si no. Lamentable situación. Lamentable situación.